Yo quiero más que las nubes sobre el tabernáculo Yo quiero más que huir, hablar de tus hechos Yo quiero más que entrar en tu santo lugar Yo quiero tocar tu presencia Yo no soy nada Soy ciervo y nada más Como la hierba del campo Que luego se cae Soy hecho de barro Pero déjame tocar en tu presencia El hombre solo está de pie Postrado a tus pies Y en total dependencia El justo vive por la fe No quiero oír solo hablar de ti Hoy yo vine a sacar virtud De tu presencia Yo no soy nada Soy ciervo y nada más Como la hierba del campo Que luego se cae Soy hecho de barro Pero déjame tocar en tu presencia El hombre solo está de pie Postrado a tus pies Y en total dependencia El justo vive por la fe No quiero oír solo hablar de ti Hoy yo vine a sacar virtud De tu presencia Yo quiero más Yo quiero más que las nubes Sobre el tabernáculo Yo quiero más que oír Hablar de tus hechos Yo quiero más que entrar En tu santo lugar En tu santo lugar Yo quiero tocar Tu presencia Yo no soy nada Soy ciervo y nada más Como la hierba del campo Que luego se quejá, soy hecho de barro Pero déjame tocar en tu presencia El hombre solo está de pie Postrado a tus pies y en total dependencia El justo vive por la fe, no quiero ir solo a hablar de ti Hoy yo vine a sacar virtud de tu presencia Yo no soy nada Soy siervo y nada más, como la hierba del campo Que luego se quejá, soy hecho de barro Pero déjame tocar en tu presencia El hombre solo está de pie Postrado a tus pies y en total dependencia El justo vive por la fe, no quiero ir solo a hablar de ti Hoy yo vine a sacar virtud de tu presencia Yo no soy nada más, como la hierba del campo Yo no soy nada más, como la hierba del campo Yo no soy nada más, como la hierba del campo Yo no soy nada más, como la hierba del campo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.